qué tal youtube en este vídeo vamos a mostrarle cómo remover la esticar o la zinc car si la pusieron equivocada en su galaxy s saben primero hay que quitar la tapa de atrás hay que remover los tornillos recuerden que este galaxy s7 tiene una un tray para que pongan la zinc car y la sd car muchas personas ponen sólo la zinc car o la sd car sin ponerle este tray y es lo que pasa necesitan muchas veces hacer esto quitar la tapa atrás quitar los tornillos quitar estas placas que sostienen la logic por como vemos aquí y vamos a remover la placa de abajo de la bocina vamos a empezar a desconectar todas las conexiones empezando por la batería vamos con desconectar la lcd vamos a desconectar las cámaras botón de encendido vamos a desconectar todo lo que esté conectado con ellas la la el audicular vamos a desconectar el sensor de proximidad y vamos a empezar a sacar la logic por vamos a desconectar las dos antenas la huella digital y el puerto de carga ok ya que tenemos eso quitado vamos a trabajar en la board vamos a ver como miramos aquí tenemos esta logic por tiene una así car en la parte de adentro la pusieron sin la sin el trade donde viene la 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 sin car o la sd car vamos a ponerle un poquito de presión para sacar la expulsar la de este lugar normalmente lo hacemos con algo muy muy picudo ya sea una navaja nueva o unas pinzas algo que tengo que le puedas poner un poquito de presión sin que se quiebre o dañe a esta lógica y hay que sacarla con cuidado tratar de no dañar ninguno de los pins que están por dentro que vamos a hacerlo con mucho cuidado todo con mucho cuidado y paciencia este vídeo lo miran que es rápido y fácil pero necesita práctica y paciencia que hay que hacerlo muy pacientemente y ya miramos aquí la extraímos ya para eso es todo ya tenemos las cinco ahora fuera y vamos a empezar a poner todo para atrás vamos a conectar el puerto de carga aproximadamente conectaremos la las antenas y vamos a empezar a conectar todo vamos a poner la lógica por en su lugar normalmente quieres conectarla quieres conectar la batería al último no quieres que tenga energía mientras haces todo tipo de conexiones en la parte de adentro es un poquito más seguro vamos a conectar ambas antenas vamos a conectar la huella digital vamos a conectar todo hay que asegurarnos que todo quede conectado antes de antes de conectarla la batería vamos a poner empezar a poner las placas para atrás empezamos a empezando con la bocina luego ponemos la placa que sostiene la el y la placa y final y finalmente la placa de arriba y empezamos a atornillar todo para atrás cuando terminemos de atornillar esto queremos limpiar que no haya ningún residuo que se haya pegado en el adhesivo poner nuevo adhesivo y pegar la parte de atrás cuando tengas que sacar la parte de atrás hay que tener mucho cuidado ya que se puede quebrar y es así como se extrae la sincar y es no es dcar que la hayas puesto sin el sincar tray si te gusta nuestro vídeo por favor suscríbete darle me gusta nuestro canal y comparte gracias gracias gracias